A la atención a sus visitantes dirigen las mejoras hace ya tres años, pero ahora las transformaciones del jardín botánico más antiguo de Cuba alcanzarán a la conservación y a los servicios científico-técnicos. La inversión tiene que ver con la nueva entrada que se proyecta del jardín botánico. O sea, hay una carretera casi ya concluida. No interrumpe la circulación normal de los visitantes por dentro de la colección, que es lo que está sucediendo en este momento. Así también como que conserva las plantas propiamente dichas y las aves que hay en él. Paralela a la avenida de Palmas, que con unas 280 especies, representa una de las mayores colecciones de la institución, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Sinfuegos, la vía conectará el nuevo parqueo con los umbráculos de cactus y plantas de sombra, que también se ampliarán. Con el objetivo de poder también tener aquí la colección de orquídeas y helechos cubanos, que tenemos en Palmeira, en casa de un coleccionista particular, que nos las donó hace ya muchos años. Rescatar el estanque de peces y plantas acuáticas del Vergel es otro propósito junto al cercado perimetral, para el que los especialistas han buscado soluciones desde la ciencia. Más de 200 ejemplares plantados en nuestro vivero que se están reproduciendo para tratar de hacer una cerca viva, que combine todo lo que tiene que ver con el punto de vista de representar una barrera física, combinarla con el paisajismo desde el punto de vista de la belleza, de la estética, y combinarla también con algunas especies que son endémicas, que tienen peligro de amenaza. Contribución a su objetivo de protección de más de 180 endémicos, entre las más de 2.000 especies que atesora desde su fundación en 1901 por Edwin Atkins como estación investigativa de la Universidad Estadounidense de Hadbar. Áreas de reproducción de plantas ornamentales y la recuperación de laboratorios de análisis físico-químico de los suelos deberán concluirse en el primer trimestre del año próximo en el único Jardín Botánico Monumento Nacional en el país. Ismari Barcia, Notisur.